De la serie Poemas leídos al azar en tiempos de cuarentena, Soledad, Fragmento, poema de Jorge Fernández Granados. Nadie va a salvarnos, ni el amor, ni la fe, ni la palabra. Nadie va a saber que fuimos tantos embarcados en el as de la ternura, angustiados y desnudos, errantes y remotos. Nadie hablará por nadie. A cada quien se le rompe el alma con sus propios días mal escritos, o se le seca la espiga del mundo cuando apenas la rosa con sus manos. Nadie va a defendernos de la querella del silencio, ni amarrarnos el nudo de la vida o de los zapatos. Nadie va a lavarnos de noche el corazón con las gotas apuradas del sueño del cariño, para aliviarnos del rudo, misterioso animal que ama y carga nuestro nombre por el mundo. Nadie va a salvarnos de morir siempre de estiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.